En la zona de los municipios no podemos seguir adelantando las acciones. Ante una acción popular de unos predios ubicados en el municipio de Charalá, impuesta por la veeduría de esa ciudad, hoy se realizó una diligencia al respecto en las oficinas de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, con la presencia del juez administrativo, representantes de la CAS, de la veeduría ambiental de Charalá y de la Administración Municipal de Charalá, en donde se dio solución a esta situación. Hoy la reunión es donde se está finiquitando ya el proceso de la acción popular que nos tenía la veeduría y el colectivo de abogados al municipio de la Corporación. Hoy ya se está culminando este tema y por eso le podemos dar la noticia a los charaleños que queda garantizada el agua para 20 años. Está el señor juez administrativo, la Defensoría del Pueblo, la doctora Alicia, los señores de la CAS, los señores de la veeduría y la Administración Municipal. Las medidas ya estaban cumplidas, en donde los terrenos están completos para el proyecto que contempla mejorar las condiciones del agua potable en el municipio de Charalá para las generaciones futuras. Las medidas ya estaban cumplidas, donde avícola San Marino de ocho lotes que había, nos dona seis, la Corporación Autónoma de Santander CAS compra un lote y el municipio de Santander de Charalá compra el otro lote. Co-administrar es imposible, afirma el alcalde de Charalá. Además, nos comentó que se tiene una reserva forestal dentro del proyecto y que no se permitirá que nadie saque protagonismo de estas situaciones que solo buscan el bienestar de la comunidad del municipio de Charalá. Lo que proponen las señores de la veeduría, que nosotros no le aceptamos, que es que ellos quieren ser los co-administradores y eso sí es difícil porque la gobernabilidad no se puede perder. Que dejen cambiar su pensamiento y conocer qué es la gobernabilidad primero y después sí salimos a decir este poco a hacer propuestas donde quieren co-administrar y eso no se puede permitir. Se piensa dejar una reserva forestal para garantizar que por la parte silvestre sea ella misma quien reforeste. ¿Ya quedó solucionado? Sí, claro, ya está garantizado, solucionado. Lo que pasa es que aquí quieren hacer protagonismo otras personas y eso no lo vamos a permitir. Gracias.